Nier Replicant es algo a caballo entre ser una remasterización y un remake del primer Nier, aunque Yoko Taro, su creador, prefiere definirlo como una nueva versión de dicho juego. Independientemente de cómo lo queramos llamar, se trata de una recreación extremadamente fiel de esta aventura de rol y acción que ahora cuenta con un apartado gráfico completamente nuevo, un sistema de combate rehecho y actualizado y algunos contenidos nuevos. De esta manera, nos narrarán la historia de Nier, un joven que lucha por encontrar la cura para una misteriosa y desconocida enfermedad que padece su hermana pequeña, lo que nos llevará a viajar por medio mundo buscando pistas mientras nos adentramos en peligrosas mazmorras y nos enfrentamos a unas extrañas criaturas conocidas como sombras. A partir de aquí, se desarrolla una trama única, repleta de sorpresas, con giros gigantescos, que se atreve a tocar con maestría temas muy complejos y humanos, y que es capaz de revolvernos por dentro en más de un sentido al transmitirnos unas sensaciones muy difíciles de describir. En lo que respecta a su desarrollo jugable, cabe destacar lo tremendamente fiel que resulta la obra original, respetando al milímetro el diseño de su mundo, mazmorras, enemigos, jefes, vídeos y misiones. A grandes rasgos, no deja de ser el mismo juego, así que podéis esperar una aventura muy entretenida que se las apaña para sorprender y homenajear a multitud de géneros distintos con cada paso que damos. Siendo sinceros, el diseño de mazmorras es bastante plano, y estas no dejan de ser una sucesión de pasillos sin demasiada gracia que, en algunos casos, nos tocará repetir varias veces sin grandes cambios, aunque el juego sabe apañárselas para no aburrirnos ante lo variadísimo que resulta de principio a fin, con montones de situaciones distintas que nos invitarán a seguir jugando para descubrir cuál es la siguiente locura con la que pretenden sorprendernos. Se podría pensar que lo suyo habría sido aprovechar la ocasión para mejorar y pulir el diseño de estos calabozos, aunque en Square Enix han querido mantenerse fieles al espíritu del original, lo que también se traduce en algunos aspectos que no serán plato del gusto de todo el mundo, como sus espantosas misiones secundarias, puros encargos de recadero que nos harán dar mil vueltas y sufrir unos farmeos que son un auténtico tormento. Tampoco queremos olvidarnos de destacar lo importante que es seguir jugando tras los primeros títulos de crédito para poder terminar de ver la historia en su totalidad y descubrir las auténticas genialidades narrativas que se guarda bajo el brazo, algo que nos llevará a repetir, varias veces, una gran porción de juego con pocos cambios jugables. Quizá esto de primera no os parezca muy apetecible, pero os aseguramos que merece muchísimo la pena y que no veréis las cosas de la misma manera. Si vamos al grano, tardaremos entre 12 y 15 horas en llegar a su primer final, aunque si queremos ver todo lo que nos ofrecen las siguientes vueltas, la cifra asciende fácilmente a las 30 y 35 horas. Como veis, a grandes rasgos no deja de ser el mismo juego que ya conocemos, aunque esto no quiere decir que no haya novedades. Probablemente la más importante de todas la tengamos en su nuevo sistema de combate, el cual se ha rediseñado para ser muchísimo más satisfactorio y versátil, por lo que se han rehecho todas las animaciones de nuestro protagonista para que su forma de moverse esté más o menos en la línea, con lo que disfrutamos en ni el automata. Así pues, tenemos un combo de ataques simples, otro de ataques pesados para romper defensa y la posibilidad de cargar cualquiera de estos dos tipos de golpes para desatar nuevas técnicas. A esto debemos sumarle cosas como poder lanzar a nuestros enemigos por los aires para realizar combinaciones aéreas, un movimiento para esquivar, otro para situarnos rápidamente en la espalda de nuestro enemigo con una fugaz maniobra, la posibilidad de bloquear ataques e incluso de hacer paradas perfectas si nos defendemos justo cuando vayamos a recibir un golpe, lo que nos abrirá las puertas a un poderoso contrataque. Adicionalmente, mantenemos las mismas magias del original, aunque ahora es posible cargarlas y utilizarlas mientras combatimos cuerpo a cuerpo. Todo esto da como resultado un sistema que, sin ser extremadamente profundo, resulta muy divertido, ágil y frenético, consiguiendo que las batallas sean considerablemente más satisfactorias y espectaculares, algo que alcanza su punto álgido en las luchas contra los jefes, quienes nos sorprenderán con multitud de fases y unos diseños variadísimos. Continuando con las novedades, nos toca comentar que ahora se han añadido y historias a las descripciones de las armas, y que incluye de serie la pequeña aventura descargable que tuvo el original. Adicionalmente, nos encontramos con nuevas secuencias narrativas en la segunda y la tercera vuelta, además de una parte completamente nueva que no estaba en el original y que se ha integrado de manera sorprendentemente natural dentro de la trama, dejándonos, además, con uno de los mejores jefes del juego. Por último, tenemos que adelantaros que existe una ruta argumental completamente nueva que nos lleva a un final inédito, que nos ha parecido de lo mejor de toda la aventura, aunque os avisamos que no es demasiado larga. Como no podía ser de otro modo, a nivel técnico ha recibido un buen lavado de cara actualizando modelados, escenarios, animaciones, efectos y rendimiento. De entrada, la primera alegría que nos hemos llevado es que, al menos en PS4 Pro y PS5, funciona una resolución de 4K a 60 imágenes por segundo, lo que se traduce en una imagen muy nítida y limpia y en una jugabilidad fluidísima. Ahora bien, no os esperéis ningún portento técnico, pues las texturas dejan mucho que desear, los modelados de los NPC siguen siendo extremadamente básicos y el popping está muy presente, por no hablar de que no se ha añadido muchos más detalles de los que ya tenían a los lugares que visitaremos. Eso sí, su apartado artístico es exquisito. Finalmente, de la banda sonora sólo podemos decir maravillas. La del original es una de las mejores que se han compuesto nunca para videojuego alguno, y esta vez ha sido el propio Keichi Okabe quien se ha encargado de retocarlas y remasterizarlas con nuevos arreglos que suenan mejor que nunca y que se comportan de manera dinámica. Los efectos de sonido también están a un nivel altísimo, y el doblaje se ha regrabado tanto en inglés como en japonés, dándonos la opción de escoger entre ambos, una decisión muy difícil si tenemos en cuenta la gigantesca calidad que te sobra. Pero, sin duda alguna, la mejor noticia para nuestro mercado es que nos llega, por primera vez, con textos en español. Esta nueva versión de NieR Replicant es una muy buena apuesta al día de uno de los juegos más únicos y especiales que hemos jugado nunca y nuestro reencuentro con él ha sido tan mágico como esperábamos. Sí, sigue teniendo algunas asperezas y ciertas decisiones de diseño cuestionables que se podrían haber mejorado, pero no cabe duda que esta es, con diferencia, la mejor versión para disfrutar de su fascinante y particular narrativa gracias al lavado de cara gráfico que ha recibido, a sus mejoras jugables, a sus nuevos contenidos y a su deseada traducción al español. Ya sea vuestra primera o quinta vez, aquí disfrutaréis de una experiencia irrepetible que no encontraréis en ninguna otra parte y de una aventura que os recordará el infinito potencial que tienen los videojuegos para narrar grandes historias y hacernos sentir cosas que ningún otro medio es capaz de replicar. Y solo por eso ya es una compra que merece hasta el último euro que cuesta. Y solo por eso ya es una compra que merece hasta el último euro que cuesta. Gracias. Gracias. Gracias.